Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mi La chica que quería para mi Es presionera y me quemaba hasta morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mi La chica que quería para mi Es presionera, es presionera y Pásame la botella Voy a beber, no beber ya Pásame la botella 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 La botella Pásame 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 la botella ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!